Noticias Pemex TV Este nuevo acto de gamberrismo, este nuevo acto delictivo, perpetrado por las bandas armadas del gobierno, al servicio de un gobernador corrupto e ineficiente como el que padece el Estado Táchira. No solamente es esta sede partidista, donde teníamos fijado desde hace días efectuar esta rueda de prensa, sino que también lo han hecho con los medios de comunicación a los cuales hemos concurrido para cumplir con los eventos programados en la gira. La fachada del diario La Nación ha sido manchada con las mismas pintarrajas, en la misma letra, en la misma pintura, en las mismas faltas de ortografía, por lo cual se comprueba fehacientemente que se trata de la misma pandilla. Nos dicen que aquí, a unos cuantos metros, los mismos colectivos jamponiles tienen cerrada la calle, con su misma actitud siempre, que por cierto, no es en el Estado Táchira, es en toda Venezuela. Síguenos a Ropa TV Pemex.